Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe, y es que la verdad posee un gran secreto. Mi vida divertida es, siempre fuerte me mantendrá. Y si el mal acechará, este poder lo salvará. La vida rodando va, al suelo no llegará. Y la noche se me queda.